En el Auditorio Aducesar se llevó a cabo el conversatorio denominado Defendamos la Paz, el cual pretende implementar y respetar los acuerdos de paz. Reunidos en el Auditorio Aducesar, activistas, líderes, víctimas, académicos, periodistas y miembros del movimiento Defendamos la Paz como Juan Fernando Cristo, Imelda Daza, Freddy Socarraz y Iván Cepeda fueron algunos de los que se juntaron para exponer su preocupación y de paso fijar las líneas de acción en los que trata de enderezar el aterrizaje de los acuerdos de paz. Hemos venido a escuchar, a sensibilizarnos, a unirnos de diferentes matices políticos de derecha, de izquierda, de centro a todos los de las organizaciones sindicales que están aquí presentes, a los indígenas, a las comunidades afro a las comunidades LGTBI que han sido excluidas del desarrollo de la región a que nos unamos junto con los empresarios también aquí presentes para la defensa de lo que se ha logrado por la voluntad política que demostró el presidente Juan Manuel Santos y quien lo repitió muchas veces, la paz no es de Juan Manuel Santos la paz es de todos los colombianos y es un deber defender a las actuales y a las futuras generaciones para que no tengan que vivir con el karma de tener un país ensangrentado a la cual nos quieren devolver con una agenda de guerra y la cual no le vamos a permitir porque este no es el país del 2002 que encontró Álvaro Aurelio Vélez, el expresidente y hoy senador hoy es un país que tiene valores democráticos, hoy es un país que tiene una oposición fuerte que suma alrededor de 9 millones de votos, 8 millones representados en el candidato presidencial Gustavo Petro y un millón de votos en blanco que le dijeron al univismo que no estábamos de acuerdo con esa agenda de guerra por eso bienvenidos todos a construir este capítulo donde todos en medio de las divergencias que de lógico tenemos, en medio de cualquier coyuntura nos mantengamos unidos para defender la paz que le ha costado mucho a los colombianos a pesar de que las primeras acciones se encaminan a presentar el movimiento entre la sociedad también se lanzaron un par de propuestas que a simple vista tuvieron eco una papeleta en las elecciones de octubre para preguntarles a los colombianos si quieren la paz o devolverse a la guerra como nunca antes la implementación del acuerdo de paz se había encontrado en un momento tan crucial después de que el presidente Duque asumió el mando, todo está por definirse no solo como viene ocurriendo en materia de justicia transicional sino también a la hora de materializar que tanta disposición y voluntad política hay para sacar adelante los proyectos que se le prometió a las comunidades se pondrían en marcha con la firma del fin del conflicto con la FARC expresión clara del compromiso y la voluntad de la guerrilla de las FARC de dejar de hacer política con armas para pasar a hacer política con la palabra con las ideas, con las propuestas y los programas así se concretó ese proceso de paz ahora amenazada el desarrollo de las políticas de este nuevo gobierno que pretende desmontar el acuerdo y devolver el país a la guerra y a la confrontación porque hay quienes se benefician de la guerra y hay quienes mesquinamente la promueven porque la guerra bien saben ellos, se hace jodidos a ellos no son los hijos de ellos los que van al frente del combate tanto el sicario paramilitar, el soldado, el policía o el guerrillero hijos de madres de los sectores populares con hijos a ellos se hizo la guerra y con hijos a ellos pretenden devolver el país a la guerra todo colombiano digno está en la obligación de oponerse a la guerra las mujeres colombianas hemos decidido no pagar un hijo más para la guerra y tampoco criar un nieto para la guerra aunque los ánimos se habían calmado el país vuelve a vivir con una polarización que casi no tiene antecedentes y que guarda una estrecha similitud con el ambiente que se respiraba hace tres años esta vez sin embargo no se trata de votar por el sí o por el no sino de salir o no en defensa de la aplicación de los acuerdos con los que se les prometió a millones de colombianos cambiarle la vida